La empresa AAA se ha caracterizado por estar siempre en el ojo del huracán, creando polémica de muchas maneras, dejando bien en claro que publicidad es publicidad, ya sea buena o mala, lo importante es que se hable de la marca y de sus elementos, se tiene registros de que cuando inició la o llamada caravana estelar, era un proyecto que estaba de la mano con Televisa, una de las marcas televisivas más grandes de México, por muchos años esta televisora se mantuvo con el liderato del entretenimiento, con su diferente contenido, pero también ha sido fuertemente criticada por ofrecer un producto que no brinda importancia para el consumidor, y en estos últimos años ha perdido fuertemente su audiencia, debido a la innovación de las nuevas plataformas digitales, que ofrecen un mejor contenido y más variado. El punto es que en algún momento de la historia de la AAA, esta deja de ser parte de Televisa, pero siguió manteniendo una estrecha comunicación con esta casa televisora, ya que sería en sus canales donde se transmiten sus eventos, debido a esto es que por muchos años pudimos escuchar como las voces oficiales de la AAA, al Rudo Rivera, al Dr. Alfonso Morales, Andrés Maroñas y Jesús Zúñiga, que se tiene entendido son comentaristas de Televisa, pero poco a poco se veían algunos cambios en las plataformas de la empresa AAA, ya que en sus narraciones por Twitch, las narraciones están a cargo de José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich, esta misma narración es la que se podía apreciar en las transmisiones del canal Space. Este era el indicio de que cambios muy importantes venían para esta empresa, y lo que parecía ser un rumor, especulaciones y hasta algo fuera de lugar, hoy en día es toda una realidad. AAA termina su vínculo con Televisa, y con esto, nace una nueva forma para ver las acciones de Lucha Libre AAA. Una de las plataformas será Multimedios, televisora muy polémica por la forma que ha utilizado a la Lucha Libre en sus diferentes programas. Y la noticia que impactó a más aficionados es que TV Azteca le da la bienvenida a la AAA, oficializando las transmisiones de esta empresa por esta televisora. Lógicamente, esto ha generado muchas opiniones de qué pasará con las narraciones y en qué formato se transmitirán las luchas. El primero que ha dejado haber un descontento de esta decisión por parte de los directivos de la AAA es Andrés Maroñas, quien en sus redes sociales comentó lo siguiente. Como que AAA se vea a TV Azteca, eso nos da mucho sentimiento, eso es la verdad y además es personal. Yo no tengo quizá mucho que hablar del tema, porque he sido juez y parte, entonces hablar de esto me llena de situaciones. Pero sí lo que les quiero adelantar es que, ¿cómo es posible que AAA con tantos años haya decidido dejar a Televisa? Hay que recordar que Televisa le regala la empresa al licenciado Antonio Peña. Esa es la historia. Y eso es lo que nos da mucha tristeza, porque no puedes morder la mano que te da de comer y ahora volverte tan soberbio y decir que todo lo has conseguido tú, cuando la verdad todo les cayó en charola de plata. La verdad no le deseamos mal a nadie, que quede muy claro, porque cada quien siembra y recoge lo que quiera, lo que quiera. Pero bueno, esta decisión ya está tomada, hoy lo van a anunciar en el Super Bowl en Azteca, con bombos y platillos, de que Azteca recibe a AAA. Les van a dejar toda la charola puesta a TV Azteca mientras picó piedra a Televisa. No se vale, no se vale. Tienes que ser generoso en la vida, tienes que dar. ¿Cuál es el motivo por qué se van? Pues porque le suben lo que paga AAA y a ellos se les hace muy caro. Pero que recuerden quién los hizo, los hizo Televisa. Entonces no puede ser mal agradecido. Una declaración muy polémica, ya que comenta que Televisa le regaló al licenciado Antonio Peña la AAA. Esto puede referirse a cuando la Caravana Estelar dejó de ser un programa de Televisa y solo tenía lazos con esta marca para las transmisiones de sus eventos. Otra de las noticias que sorprendieron es que el comentarista Jesús Zúñiga seguirá a la Caravana Estelar en TV Azteca, dejando más que en claro que elaborará para la AAA y no para Televisa. Definitivamente la AAA sigue dando de qué hablar y con estos cambios nos quedan varias interrogantes. ¿El rudo Rivera que defiende a capa y espada a esta empresa le será fiel a Televisa o a la AAA? ¿Habrán nuevos comentaristas? ¿Regresarán los de lucha azteca? Esto solo el tiempo lo podrá determinar. ¿Qué opinas de estos cambios? ¿Son buenos o malos? No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo Misa El Quijano y te invito a seguirme en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima.